...de orden, tiene la palabra el senador Wagner. Gracias, Presidente. Como este es un tema que consideramos de importancia nacional, solicitamos el debate libre sobre esta situación, Presidente. Un debate libre. Muy bien, a consideración el pedido de debate libre sobre este tema solicitado por el senador Wagner, los que estén de acuerdo se seguirán levantando la mano. Presidente, la mayoría, tiene la palabra el senador Wagner. Gracias, Presidente. Le invitamos a los de la FNAE si pueden subir en el cuarto piso ahí para, si quieren estar presente antes de que... Gracias, Presidente. Como había relatado el preopinante, un ciudadano chileno, joven chileno, fue tomado de los brazos por tres personas, dos personas de civil, mientras uno le revisaba los bolsillos. En ese momento, él creyó que le estaban asaltando en la calle, en la vía pública. Después, le alzan en una camioneta sin logo o identificación de ninguna clase. En ese momento, creyó que le estaban secuestrando. Le llevan a un lugar desconocido. Le empiezan a interrogar. Y en el camino, ya desde que le toman la vía pública hasta que llegan al lugar donde le llevan, le muestran la foto de los... de los que son de la Federación de Estudiantes Secundarios del Paraguay. Le preguntan si le conoce a... a este fulano, a este fulano. Le preguntan cada uno. Él, en medio de dos policías, y ellos le hacen el interrogatorio en el vehículo. Llegan a un lugar que él no conoce. Y ahí le empiezan también a hacer preguntas. Diferentes preguntas. Si él había cruzado por el río. Si él... era el que ponía las bombas. Si... Si... ¿Qué hace un chavista en el Paraguay? Y preguntas de ese estilo. Después... se entera que está... detenido. No le muestra ninguna orden judicial. Él no fue previamente... informado de su situación. No le convocan a un... el fiscal... no le convocó en ningún momento a ninguna... declaración indagatoria. Directamente le detienen. después... de dos horas aproximadamente le dejan llamar por teléfono. Y... él se comunica con... sus... compañeros de... FENAES. Con los compañeros de FENAES. Siendo un ciudadano extranjero... los tratados internacionales... dicen que el primero que tiene que ser... a quien se le tiene que comunicar... es a la embajada. No se le comunicó a la embajada inmediatamente. O al consulado. Siendo un ciudadano detenido... por la policía... tenía que haber una orden de detención. Y... y... no se le podía tener... en un interrogatorio presionado... rodeado... sin... un abogado... no sé si ya tiene que estar el fiscal... en eso también... ahí. Y... una cuestión... pero... de extremada gravedad... que es... de una... acción institucional... de la policía paraguaya... del Estado paraguayo... es de que... el equipo que le tomó... era de crimen organizado. El equipo... policial... es de crimen organizado. ¿Y qué... qué es lo que atiende... crimen organizado? era un narcotraficante... era un... lavador de dinero... era un terrorista... ¿qué... qué... qué significa... crimen organizado? Son los de la FENAES... un equipo... a quien se le puede tener... identificado... se le puede tener... eh... conseguimiento... es un equipo... criminal... que se organiza... ¿para qué... la FENAES? ¿y por qué? Y es brutal... esta acción... porque la FENAES... todo el mundo sabemos... les conocemos... desde hace mucho tiempo... la lucha por el boleto estudiantil... la lucha por la calidad educativa... tendrán o no razón... pero es una posición... de jóvenes paraguayos... organizados... en diferentes colegios... en diferentes colegios... de la... de Asunción... de Central... y de toda la República del Paraguay... y por eso... él está imputado también... si... Fili Solá... también fue presidente... de estudiantes y compañía... entonces él está ahora ya... por ese mismo equipo de fiscales... ¿verdad? por eso pide un poco más de tiempo... entonces acá... lastimosamente... acabamos de recibir... la imputación fiscal... la actuación fiscal... pero... hay que decirle... a este Cristian Bernal... está absolutamente loco... ¿cómo va a decir... perturbación de la paz pública? imputarle a todos ellos... la ley 209... la ley... 294... y vaina de compañeros... ese mismo esquema de secuestro... que se... que se hacía antes... anteriormente... por orden... por orden judicial... por orden... por orden superior... hoy es por la orden de un fiscal... Cristian Bernal... pónganse... ese nombre... en su recuerdo... de aquí en adelante... estos son... los... que generan... una situación... que al Paraguay... se le considera... un país todavía... de cuarto mundo... de inframundo... estas son situaciones... terribles... para la República del Paraguay... esto es lo que nos desacredita... imagínense... es un tema... internacional... se trata... en Chile... se tratan... de los movimientos socialistas... del mundo... y corresponde... darle solidaridad... a un joven... a un joven... que estaba en el Paraguay... y para nosotros... lo que vimos... en Chile... que los estudiantes... procuraban el 7%... que procuraban... la gratuidad... de la educación... pero por supuesto... que es una bandera... de los jóvenes... no solamente de Chile... también es una bandera... de los paraguayos... y ningún... Cristian Bernal... puede venir a decirnos... que esas son cuestiones... de perturbación... de paz pública... los estudiantes... los jóvenes paraguayos... merecen una mejor calidad educativa... se necesita más... inversión en educación... y si ellos son los abanderados... de ese sistema... que estamos necesitando... los paraguayos... pero por supuesto... que tenemos que ser solidarios... con ellos... presidente... muchas gracias...